¡Vamos, vamos! Un día con, un día con. Este fue un día con. Y hoy van a vivir todo un día conmigo. Un día de llamado. Ya viste, me están llamando. Gracias por acompañarme en este backstage. Gracias por acompañarme en este llamado que estuvo muy interesante. ¡Ahí nos vemos! Obviamente, por Telemundo. Usted está aquí para eliminar a los Casillas de este plano. Y de eso me trae pocas noticias. ¿Te parece poco que a Aurelio Casillas se lo estén comiendo los gusanos? ¿Y eso se debe a este pecho? Es la Casillas tan incómoda, ¿no? Está como que es la silla de pedir aumentos aquí, ¿verdad? Intenten hablarme como si fuera uno de sus sicarios. ¿Estamos? Hola, yo soy Rubén Cortada. El personaje es Fernando Aguirre. Y este es un día con él. Un día con Fernando Aguirre. Pues este es la sala de barbacoas. Aquí nos reunimos. Hemos cerrado grandes negocios. Como ven, arte por todas partes. Una terraza hasta arriba. En algún momento los llevaré. Aquí en vertical. Pasa a mi casa y disfruta, por favor. No, alegrate. No, alegrate. No, alegrate. Muy bonito tu depa. Gracias por ahí. No controló los detalles, pero no van a haber sido fácil. Entonces, pues acabamos de cortar. Por eso, en todo el movimiento este que hay, vamos a comer. Esperemos que sea de provecho la comida y regresaremos a la misma escena. Fernando, por fin se nos hace hacer esta reunión. La verdad es que tenemos un par de ideas que te pueden interesar. Muy bien. Y, por supuesto, el músculo financiero para llevarlas a cabo. ¿Y esas ideas que están multiplicadas por tres? Tienes un problema muy grande. Acabamos de terminar una escena con Carmen en la parte de, en la parte de, en la habitación principal de la casa. Sobre, bueno, primera toma de contacto de si el personaje es mío. Y un poco el fichaje, ¿no? Lo tengo protegido de varios salas y de varios puntos. Todo bajo control, señor. No parece. Los notos nerviosos. Búscate gente más profesional. ¿Qué te pasa? Ya le cumplí, mijo. ¿Con qué? Porque tienes varias tareas pendientes. Y ahora vamos a rodar en este maravilloso set, terraza que tengo. Que le han puesto al personaje de Fernando. Miren las vistas que tiene. Parece un jardín botánico. Es espectacular esta terraza. Es la casa de Fernando Aguirre. Esto es Polanco. No sé exactamente de qué parte de Polanco. No sé exactamente de qué parte de Polanco. Entonces eso le da como fuerza. Yo pensé que iba a ser algo más grande. Pero es verdad que el personaje es dentro de ese mundo tan disparado, tan elegante que tiene. Es un tipo bastante anónimo. O intenta ser anónimo. O discreto. O tal. Por lo tanto está correcta la casa. No es una casa que llame la atención a primera vista. Sino que es cómoda por dentro. Todo tipo de plantas. Aquí hace ejercicios. Hace stretching. Hace el arte marcial que decidan que le vayan a poner a Fernando. Y me parece un sitio brutal. A Rubén me parece un sitio espectacular. Es el sitio que más me gusta de la casa. Eso sí. Ahora le toca al que hace de mi padre. El Salvador. Va a hacer unas escenas de llamada de teléfono. Y luego vengo yo aquí arriba y me paso un rato hablando por teléfono también. Esas son las próximas escenas que tengo yo. El perro pero quedan los cachorros. Me dijiste que tienes un plan. Sí. Estoy buscando que se vean en la necesidad de lavar dinero y no encontrar cómo. Vale, déjame. Voy sin camisa, ¿eh? Ah, ¿sí? Sin playera. Sin playera. Sin playera y haciendo yoga. No sé, algo que parece que es. Como si llevara una hora aquí trabajando. La magia del cine, amigo. Lo de la tele. Exacto, exacto. Porque lo que se busca en yoga es la práctica. Si esto es, llevo un rato haciendo yoga. Gracias. Entre estos, la moneda. Me gasto, señor. Mucho. Voy a ir hasta allá para ver qué sube y pasa. Pásame tus compañeros. Y luego, ¿cómo yo sé que es este hombre? Tengo un timbre diferente para él. Acá. Grabando al mismo tiempo. ¡Fed! 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 ¿Qué pasó, Jiménez? ¿Está hecho? Hay más o menos. Más o menos. Pásame a tu papá. Don Julio está descansando y no tiene tiempo para tus desparidos. ¿Qué fue lo que pasó? Todavía no sé cuáles. La monita Rutila sí cayó. Muy claro. Decirte que la necesitaba con vida, Jiménez. ¿Usted qué quería, mijo? ¿Usted qué pensó, llave? ¿Usted cree que esta clase de vuelta qué es? ¿Usted qué es una piñata? ¿Un salón de belleza? ¿Un gimnasio? No, papá. Que hay sangre, mijo. Pero mi plata la necesito ya. ¡Ya! ¿Se entendió? Que quería tratar con usted personalmente. ¿Y qué es lo que tanto te preocupa? No me gusta nada cómo se está comportando el colombiano. Esto habría que celebrarlo, ¿no? Ok, vamos a grabar, por favor. No se pierdan esto. Estamos haciendo una carne que está deliciosa. Guayu. No sé si es guayu de verdad, pero... parece guayu. Hacerla como, o sea, con esta carne. Quiero quitarle todo a los casillas. Y cuando digo todo, digo todo. Hablo de miles de millones de dólares. Definitivamente me gustan más tus métodos. Concisos y precisos. Estoy cenando con... Fernando está cenando con... Fernando está cenando con... Zambrana. Que es el... Es el padre adoptivo para él. Y bueno, el retraso es por la carne. Así de reales. Estamos dedicándole el tiempo para que esté en su punto. Y esas estamos. Sí, ¿no? Hay que saber entenderse con la gente que trabaja para uno. Pica. ¿Qué va, pues, mijo? Pues no tan infestado como tú, por lo que escucho. Te voy a decir una cosa. No le hagas absolutamente nada a la niña Casillas. ¿Cómo así? ¿Cuál niña? Si esa hembra es una hembra ya hecha y derecha, es una potranca para montar, papá. Así hablamos aquí. ¿Entendiste? ¿Verdad? ¿Verdad? Así es. ¿Y qué va a hacer con ella? ¿Cuál es? ¿Lavamos todo el billete? Gracias a ti. Pues esto fue un día con Fernando Aguirre. Ya ven el lujo de este hombre. Una cena para dos, tanto espacio. Es espectacular la vida de Aguirre. O sea, buenas noches y nos vemos otro día. Chau. 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 Chau.